Hola a todas y a todos. Estamos en la redacción de Infolibre, acompañados de la vicepresidenta y candidata por sumar a la presidencia del gobierno, Yolanda Díaz. Y yo lo primero que tengo que hacer es agradecerle que esté aquí, además estrenando un formato que yo creo, si no me equivoco, que en España no se ha producido nunca hasta ahora. Que es un candidato, una candidata, viniendo a la redacción de un periódico, de un periódico modesto, con una redacción modesta, y contestar a todas las preguntas que surgen de la propia redacción y algunas que incluso algunos socios avispados nos envían. Así que lo primero agradecerle que esté aquí y someterse a esta entrevista colectiva, que esperamos que sea un formato que abunde, porque lo mismo hasta nos da más juego que los cara a cara. Igual, sí. Bueno, pues yo me lanzo precisamente preguntando sobre el debate de este lunes, el cara a cara que se produjo entre Pedro Sánchez y Núñez Feijo. ¿Cuál es su impresión? ¿Beneficia o perjudica al bloque de la izquierda? ¿Cree que puede ayudar a la movilización o lo contrario? ¿Qué efectos, si es que cree que puede tener efectos, el cara a cara puede tener de cara al 23 de junio? Bueno, yo creo que había un debate al que Feijó no le tenía miedo y otro debate al que Feijó le tenía miedo. Ayer vimos un debate al que Feijó no le tenía miedo. Y creo que hay que hacer debates que miren al siglo XXI y que las formaciones políticas que tienen posibilidades de decidir el futuro del país estén presentes. Me parece que esto es lo que quiere la ciudadanía española. El debate de ayer era un debate repetido. Es un debate que miraba al siglo XX, que es un siglo en términos políticos también masculinizado, y que tenía una mirada corta. En este sentido, creo que el debate de ayer no es como el país que tenemos. Dicho lo cual, ayer no acabó nada y vamos a salir a ganar las elecciones. Sí, las vamos a salir a ganar. Quedan 12 días. Y desde luego tengo clarísimo algo. Que tenemos que seguir trabajando, tenemos que hacer propuestas de futuro para España. España quiere ser mejor. La gente progresista de nuestro país pide más. Y ahí es donde sumar creo que tiene un papel fundamental. Lo digo sinceramente. Un país que mira el futuro y que quiere más, que quiere más en sanidad. Llevamos con un modelo sanitario, Jesús, que es del siglo XX. Que estemos discutiendo hoy, que tengamos el personal sanitario como lo tenemos, con unos índices de temporalidad y de precariedad brutales, no es decente. Yo soy clara en sumar lo que queremos hacer con el personal público en la sanidad y en la educación. Es lo mismo que hemos hecho con la reforma laboral en el ámbito privado. Perique, se está adelantando a preguntas que van a llegar, seguro. Y yo quiero... Sí. Usted ha comentado muchas veces que a Núñez Feijó no se le conoce bien en el resto de España. Es verdad. Usted lo conoce mucho mejor. Ayer vio a un Feijó que usted ya conocía, digo en el sentido de cómo actuó en el... Vio a un Feijó sin escrúpulos, como he dicho siempre. Un Feijó que es un especialista en la mentira. Y además que lo hace de manera sin rubor. Este es el Feijó que es de verdad. Y yo cuando dije el día anterior, espero que no se convierta el debate en un cara a cara de zascas, es que efectivamente no es porque fuera más hábil que nadie, es que lo conozco bien. Y por desgracia ayer vimos un cara a cara de zascas. La gente en nuestro país hoy quiere propuestas políticas y quiere diferencias políticas en la propuesta, no en zascas. Porque ellos mismos han convertido el debate en un espectáculo. Hoy decían, ¿no?, en una tele, pues que claro, vio el debate muchísima gente, sin lugar a dudas. El problema no es que haya mucha gente que quiera ver el debate. El problema es si ese debate suma o resta. Este es el debate. Por tanto, insisto con total claridad, Feijó es así, lo que hemos visto ayer. Feijó es un mentiroso compulsivo. No había dato que sostuviera ninguna de sus afirmaciones, pero da igual, porque a él le da igual. Feijó juega en el terreno de la moralidad absoluta. Y está dispuesto a llegar a la Moncloa como sea. Como sea. Si alguien tenía dudas, pues, en fin, no será porque yo no lleve tiempo diciendo esto. Hoy me llevo una pequeña, así Jesús, me vas a permitir, que me decían en Moncloa, en la rueda de prensa de los periodistas, llevas mucho tiempo desde que vino de Galicia diciendo esto. Es que, claro, es que conocemos a Feijó. Por tanto, primero, una persona que quiere ser presidente de nuestro país mintiendo, como lo ha hecho ayer, no puede ser presidente de España. Entonces, yo hago un llamamiento a la ciudadanía progresista de nuestro país. Vamos, que se movilice y salgan a votar el 23 de julio. Porque la democracia no sostiene este tipo de debates. Y también creo que los debates, el debate de ayer, que es un debate que miraba el bipartidismo, España no va a volver a ser bipartidista, Jesús. No lo va a volver a ser. España es plural, es diversa. Hablamos distintas lenguas. Hay gente joven que no votó la Constitución, no sabe de qué le hablamos. Quiere una España mejor, dinámica, más moderna. Quiere que le hablemos de los algoritmos. Quiere que le hablemos de si le vamos a limitar el alquiler o no. Entonces, yo creo que el debate, lo que tenía que ser, es un debate que no diera datos, lo dice alguien a la que le apasionan los datos, y sí proyectara el país que queremos. Ahí estaba comodísimo Feijó. Daba igual, era una secuencia de mentiras reiteradas. Y sobre todo ruido, ¿no? Ruido. Es que ¿cuántas veces he dicho que el ruido, ruido, ruido? Es que de verdad, de verdad, no sé. En los 12 días que quedan, y yo ya doy paso ahora a todas mis compañeras y compañeros, parece que tienen una responsabilidad, por un lado Sánchez y por otro lado usted, para movilizar todo el electorado de ese espacio. ¿Qué mensaje lanzaría para que no se quede en casa el voto de los irritados, digamos, por cómo fue el acuerdo para construir su mar con Podemos, habiendo dejado fuera a Irene Montero? ¿Qué mensaje lanzaría para que no se quede en casa nadie? Yo creo que estoy haciendo campaña, y créanme, somos de las pocas formaciones políticas que en nuestros actos hay miles de personas. Yo estoy asombrada, lo digo, ayer mismo estuve en Baleares, pero que estuve en Zaragoza. Bueno, es un acuerdo de mayorías, y créanme, somos de las pocas formaciones que no solamente estamos haciendo propuestas, es que nuestros actos están siendo absolutamente masivos. La gente quiere que dejemos de hablar de nosotras mismas. Esto es lo que quiere la ciudadanía, y quiere que hablemos mucho del país. A mis amigas le da igual, Jesús, con todo el cariño, si está una formación política u otra. Lo que quiere es que nosotros, digamos, que vamos a tener la generosidad suficiente para un momento en el que el país se juega la próxima década, tener la altura de las circunstancias, estar con este compromiso para hacer lo que sea necesario y si ganar el país. Esto es lo que me han enseñado humildemente en mi casa. Y para esto estoy en política y lo he demostrado, incluso a veces en contra de la rentabilidad política. Yo soy ministra de Trabajo. Desde el día 4 de febrero, que lo recordaba hoy, que comparecí, tomé posesión el 13 de enero, el 4 de febrero comparecía para aprobar el decreto, el primer decreto de subida de salario mínimo, hasta hoy mismo, que apruebo un mecanismo, que es el antídoto para el despido frente al Partido Popular en España, no he hecho más que trabajar para mi país. Y creo que la ciudadanía progresista quiere que hagamos esto. Y no quiere que hablemos de nosotras mismas. Insisto, porque además nosotras mismas somos un yo muy plural. Y además lo bueno es que no lo hagamos individual, que lo hagamos en colectivo, que lo hagamos que seamos absolutamente amplias, que seamos generosas, que somos diversas. Esto, yo insisto, vengo de la cultura de la que vengo, una casa en la que me han enseñado enormes dosis de generosidad. Y solo se está en el gobierno de España o en un gobierno autonómico o en un gobierno de un ayuntamiento para mejorar la vida de la gente. El resto de las cuestiones son secundarias. Y yo quiero hacer pedagogía aquí porque hay mucha gente joven. Los partidos son instrumentos. Cuando compartimos, cuando convertimos los partidos políticos en fines en sí mismos, es cuando fracasamos. Presume, y de hecho lo acaba de decir, de que Sumar es la formación que más propuestas está haciendo en esta campaña. Pero ¿cree que las elecciones se juegan en este terreno? En el debate del lunes y en la legislatura en general, estamos viendo más emoción que programa. Yo no estoy viendo emoción, lo que estoy viendo es ruido. Va al bordo en galego. Pero también por parte del Partido Socialista. Sí, ayer hubo ruido y lo siento mucho además. El ruido no moviliza a nadie, desafecta a la ciudadanía. Yo creo que Marta, tú que me acompañas muchas veces, llevo diciendo que los únicos datos que me interesan de las encuestas es el que hablan de la desafección ciudadana. Y llevamos ya dos años de una enorme desafección ciudadana. Hay más desafección ciudadana hoy que en el 15M. Por tanto, la política se convirtió en un problema para la ciudadanía y no es la ciudadanía la responsable. Es que, y lo dice una ministra que ha hecho 18 grandes acuerdos sociales, pero es que el espíritu sumar es el espíritu del diálogo, del sumar, de llegar a acuerdos y de no intentar ganar. Yo quiero un país en el que no tenga una victoria que me dure ocho minutos de un telediario, en fin, ya un titular, y quiero una reforma laboral que aguante una década. Entonces, son formas de hacer política diferente. Pero lo que me interesa de los proyectos ciudadanos y es lo que debería de mostrarnos interés, es que hay desafección ciudadana y lo que hemos visto ayer agudiza esa sensación. ¿En qué se parece? Si la persona está en el paro, Marta, y ve a sus políticos así, ¿qué piensa? ¿En qué diría que se parece y en qué se diferencia su liderazgo del que proyectaba su antecesor en el cargo Pablo Iglesias? ¿Le está ayudando en esta campaña electoral? Yo no creo en los liderazgos individuales y le tengo un gran reconocimiento y cariño a Pablo Iglesias y creo que ha hecho en este país lo que parecía imposible, así de claro. Ahora bien, yo soy una mujer libre, sin tutelas, de nadie ni de nada. Y no soy ni de Pedro Sánchez ni de Pablo Iglesias. Y digo, pues siempre, curiosamente, se hace esta pregunta respecto de mujeres que somos dirigentes. No se hace esta pregunta cuando los hombres son dirigentes. Quiero decir, ¿por qué no le preguntan a Pablo Iglesias o a Pedro Sánchez si tiene tutelas de sus anteriores dirigentes? Digo, porque yo tengo una trayectoria política muy larga y Pablo Iglesias fue asesor mío cuando yo me presenté por la alternativa galego de izquierda. Digo, porque, curiosamente, estas preguntas se le formulan siempre a las mujeres y no a los hombres. Bueno, a Pedro Sánchez se la ha dicho muchas veces, ¿no? De Felipe González y otros antecesores. No, a Pedro Sánchez no se le pregunta si tiene algún tipo de... Exactamente, porque no sé si echa de menos, digamos, que tenga un papel más parecido al que está jugando, por ejemplo, el expresidente Zapatero en esta campaña. No sé si te gustaría que tuviera... Pero es que cada personalidad tiene sus liderazgos. Los liderazgos, unos son compartidos, unos son más individualizados, tienen distintos estilos y eso es como pretender, no sé, condensar en unos límites que son imposibles la manera de ser de cada dirigente. Gaspar de Amazares no tenía nada que ver con Cayo Lara y no tiene nada que ver con otras personalidades. Esto no es ni bueno ni malo. Sencillamente es que es como, a mí me gusta Sostakovich. ¿Eso quiere decir que yo voy a poner a escuchar a Sostakovich a toda España? Pues no, cada uno tiene sus virtudes. Yo lo que sí que tengo un liderazgo en el que creo que... Bueno, me conoce ya prácticamente toda España y soy una mujer normal que hago vida normal y que cuando digo hago vida normal es que ando por la calle sin escoltas y voy a la compra y voy con mi hija y voy al teatro, al cine y a lo que sea. Y esto creo que es muy bueno en política. Estamos escuchando lemas muy directos en una campaña, repito, muy emocional. Uno de los que ha hecho fortuna, sobre todo en la derecha, es el de que te vote, chapote. ¿Qué le parece? Y no sé si cree que la izquierda necesita, digamos, su propio lema. Lo que está demostrando la derecha española con esos lemas es que no tiene proyecto de país. Y lo que nos está diciendo Feijó, lo que nos dice Feijó es que está dispuesto a hacer lo que sea para llegar a la Moncloa. Da igual y lo va a hacer. No tengan ninguna duda. Va a gobernar con Abascal de vicepresidente. Da igual. Y le digo más. Va a hacer un gran ajuste en este país. Cuando han sacado a pasear en Pontevedra a Aznar y a Rajoy y hoy el señor Aznar nos dice lo que nos está diciendo, que hay que volver a la austeridad, pero es que la propia entrevista que ha dado el señor presidente del Partido Popular, Feijó, el domingo, en un periódico, bueno, pues el domingo, hablando claramente de los ajustes, es que sí, va a venir la España de los recortes. Es un modelo que tienen ellos así y por tanto hay que hablar del modelo. No hay que hablar de lemas. Lo que hay que hablar es que el Partido Popular, claro que tiene un modelo de sociedad basado en el dolor, en el sufrimiento y en los recortes. Y además un modelo, bueno, basado en el sufrimiento. Lo digo con absoluta claridad. Ya nos dicen muchas cosas. Ya nos dicen que no van a revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC. Nos dicen alto y claro que van a hacer ajustes en la reforma laboral. Yo sé cuáles son los ajustes que van a hacer en la reforma laboral. Y es lo que tiene que ver con el gran éxito de la reforma laboral, la temporalidad. Porque quieren volver al modelo de los trabajadores de usar y tirar. Necesitan un modelo, sí, de dominación. Entonces yo creo que hay que hablar realmente de los modelos de país que tenemos. ¿Cuál es el modelo de país del señor Fejo? Nadie lo sabe. Es que es más, es tan brutal, ¿no? Que por la mañana nos dice una cosa y por la tarde dice exactamente lo contrario. Un señor, por cierto, que a día de hoy no ha rectificado sus palabras, justificando y legitimando la violencia, la agresión a una mujer, porque es porque un hombre tuvo un divorcio duro. A día de hoy no ha rendido cuentas sobre lo que está haciendo. Cuando las mujeres estamos, bueno, no solamente siendo asesinadas, es que está en disputa el modelo de sociedad que tenemos ahora. Entonces yo soy partidaria a que desmontemos el modelo de sociedad que quieren, insisto, sacar a pasear a Aznar y a Rajoy no es casualidad. Es el Partido Popular de toda la vida, el Partido Popular de los recortes y de la incompetencia. Y es el Partido Popular que tuvo un vicepresidente económico que acabó en la cárcel. Y se le ha acusado también, incluso por parte de la izquierda, de tener una posición, digamos, ambigua con Cataluña. ¿Cuál es la propuesta de sumar sobre el llamado derecho a decidir? Habida cuenta que usted, por ejemplo, en el Congreso sí que defendió en su momento el referéndum. Tengo una posición clarísima. Y esta fue mi intervención en el Congreso de los Diputados. La política es solamente una cosa. Diálogo, diálogo y diálogo. Y lo dije además en varias lenguas en la intervención que tuve en el Congreso de los Diputados. Por tanto, la propuesta de sumar para Cataluña es con carácter inmediato reactivar la mesa de diálogo para en el año 24 alcanzar un acuerdo de mayorías. Yo le digo que esto es posible. Yo he estado en esa mesa de diálogo. Y créame, sus resultados son escasos. Por tanto, sí, me comprometo a reactivar la mesa de diálogo y en el ejercicio 24, hacia finales del 24, alcanzar un gran acuerdo de mayorías para ser votado. Y de esto va la democracia. Ahora bien, ¿alguien piensa que un gobierno de Vox con el Partido Popular va a mejorar la relación de España con Cataluña? Yo soy contundente, le digo que no. Buenas tardes, vicepresidenta. Buenas tardes. Hablemos también de sus socios de gobierno, del Partido Socialista. Esto va de coaliciones, de números. Si consiguen que les den los números, tiene ya hablada la estructura del gobierno con Pedro Sánchez. Usted será la vicepresidenta primera. ¿Qué ministerios les gustaría y funcionarían igual que con esta coalición con cuota de ministerios por partidos? Bueno, no puedo desvelar ninguna conversación con el presidente del gobierno, ni lo voy a hacer, porque sobrevivo la clandestinidad. Y como saben ustedes, tengo una magnífica relación con el presidente del gobierno y eso en política es muy importante, muy importante. Sí, esto también me lo han enseñado en mi casa. Y lo que sí que les digo es que, claro que estas elecciones van de bloques, van de bloques, y nosotros lo tenemos clarísimo. Solamente con el crecimiento de SUMAR podemos ganar las elecciones. Es SUMAR la que garantiza que tengamos el bloque de izquierdas. No lo digo por estricta petición del voto, lo digo por pura ciencia electoral. Necesitamos que SUMAR tire, que sea mucho más grande. Ya SUMAR está creciendo en todos los trackings diarios, pero necesitamos que tire más, porque es que es la garantía de efectivamente tener un gobierno de coalición progresista. Esto lo sé yo, pero si estuviera aquí el presidente del gobierno diría lo mismo. Por eso decíamos que SUMAR es decisiva, lo digo sinceramente. Yo tengo un gabinete en la cabeza, que no les voy a hacer público, porque se convertiría automáticamente en titulares. Ahora bien, tengo muy claro cuál sería el gabinete que tendría, que sería mucho más pequeño que el actual, y quién estaría en el Ministerio de Presidencia, en el de Exteriores, Economía, Hacienda, y todos los que ustedes quieran. Créame que, como saben ustedes, tengo magníficos equipos de trabajo, por eso hacemos las cosas que hacemos, y lo he pensado muchas veces. El gabinete que yo proyectaría para un momento decisivo de la historia española. Vicepresidenta, usted que habla mucho también con el presidente, ¿cómo no se dieron cuenta de que estaba calando ese discurso del odio que estaba lanzando la derecha entre la población? Bueno, yo he dado un titular a otro medio de comunicación que decía algo así como que al gobierno de España le faltaba alma. Y este titular lo di hace un año. ¿Y por qué lo di? Lo dice la ministra de Trabajo, que no voy a hablar de mí misma, pero bueno, las medidas están bien valoradas, en fin, y voy por la calle y recibo cariño de la gente. Pero es evidente que no basta con gestionar ni hacerlo bien. A nosotros ya se nos presume que gestionamos bien. Somos el gobierno que mejor ha gestionado la historia de la democracia de nuestro país. Y no solo porque hayamos hecho leyes que han cambiado en galego a faciana del país. Que es verdad. Desde la primera declaración de emergencia climática, pasando por la ley de eutanasia, la ley de infancia, la ley de FP, puede estar así hasta mañana. Nunca había pasado esto. Pero es que necesitamos más que gestionar. Necesitamos, sí, ponerle alma a lo que hacemos. Y necesitamos un relato compartido. Necesitamos experiencias compartidas. Necesitamos no tener miedo. Y necesitamos poner en común lo que hacemos. Y necesitamos tener carriles propios, pero bueno, hacer un poco de menos ruido. Y, en fin, buscar la diferenciación, pero en asuntos que sean importantes para la vida de la gente. Digo, yo he tardado nueve meses en subir el salario mínimo en el año de la pandemia. Y he salido a decir públicamente por qué yo creía que había que subir el salario mínimo en pandemia. Pero lo hice, creo que de manera serena. La ciudadanía española está preparada para conocer qué es lo que piensa Pedro Sánchez y qué es lo que piensa Yolanda Díaz o María Jesús Montero y Yone Velarra. Está preparada. Lo que creo que es importante es que lo hagamos de manera correcta y explicando las cosas. Yo creo que es la primera coalición de gobierno progresista de nuestro país y tenemos que tener un aprendizaje compartido. Pero ahora, yo no me compro el relato. El gobierno unicolor del Partido Popular con María Dolores de Cospedal y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, eso sí que eran follones dentro del seno del gobierno. Por tanto, no compremos el relato del adversario. Es que dentro de los gobiernos hay matices. A mí me enseñó el presidente Zapatero que uno siempre tiene la coalición con el Ministerio de Hacienda y luego que las discrepancias van por ministerios. Yo he tenido muchísimas discrepancias conocidas hasta el minuto menos de ayer con la señora Calviño, pero también he tenido muchas adhesiones de ministros y ministras del Partido Socialista. Quiero decir que el gobierno es un armazón complejo y a veces la vicepresidenta Rivera la he defendido por un planteamiento común en muchas de sus políticas y a lo mejor tropezaba a ella en muchas de sus políticas con el señor Planas, que también es del Partido Socialista. Por eso, yo no compro el relato que se da sobre los gobiernos de coalición o los gobiernos compartidos. Hablando de ruido interno, no he comentado para quienes escuchen los vídeos o tal. Si escuchan de repente un ruido de martillo neumático, es que estamos en el centro de Madrid, el edificio de al lado está en obras y esto es así de natural. Fernando, por favor. Vicepresidencia, buenas tardes. Ha dejado claro cuál es la opinión que le merece la figura de Alberto Núñez Ceijó. Es una opinión fundamentada, basada en la experiencia de primera mano. No se la ha contado nadie. Pero aún así, estamos hablando de alguien que ha sido capaz de conseguir cuatro mayorías absolutas, lo cual me lleva a uno de los elementos que yo creo que ha sido más importante para conseguir eso, que ha sido el control del espacio mediático en Galicia, el control de los flujos de comunicación. Y por eso quería aprovechar eso para preguntar. Estamos hablando precisamente de los problemas de comunicación del gobierno. El presidente ha hablado mucho y ha insistido mucho en que la izquierda no domina los medios de comunicación. y estamos sufriendo además un problema que nadie sabe cómo controlar, que es cómo circulan los bulos, cómo circula la desinformación. Eso tiene consecuencias políticas y consecuencias para las democracias. ¿Sumar tiene un plan para cambiar el espacio mediático, para compensarlo o para por lo menos controlar la desinformación? Bueno, esto sí que es un temazo. Yo comparto la reflexión que hace usted y podría ser mucho más dura. El reflejo de lo que es Alberto Núñez Fejo creo que lo tenemos en los Viernes Negros. Los trabajadores y trabajadoras de la RTVE de Galicia llevan no sé cuántos años en huelga por el control sobre la desinformación que hizo que el Partido Popular tenga un éxito sin precedentes en Galicia. Pero también el señor Fejo tiene que explicar hoy la fotografía más deleznable de la democracia. Aún no rindió cuentas de sus imágenes con Marcial Dorado. Y esto tiene parte de la explicación con el planteamiento mediático que hizo Galicia respecto de esta cuestión. Lo digo porque no es una imagen. Es que cuando Alberto Núñez Fejo se paseaba en yate con Marcial Dorado estaban las madres de la lucha contra la droga manifestándose y sus hijos muriéndose por la droga. Quiero decir que este episodio que creo que es de los más infames de la democracia española aún no está explicado en el día de hoy y lo tiene que explicar el señor Fejo sobre todo si quiere ser presidente del gobierno. ¿Qué hay que hacer con los medios de comunicación? Yo, Fernando, tú eres gallego, soy crítica con nosotros y nosotras mismas. Creo que es verdad que con la ley electoral en Galicia, hoy hablaba de esto, Fraga conocía muy bien nuestro país. Hicieron una ley a la altura de las circunstancias en la que, como saben, en las cuatro provincias repartimos de mínimo diez diputados por provincia. Da igual Coruña, que tiene un millón de habitantes, que Lugo, que tiene 300.000, Ourense, que tiene 200.000 y Pontevera, que tiene 900.000, lo que quiere decir que, vamos, gana por goleada solo en las provincias del interior. Pero creo que las fuerzas progresistas tampoco lo hacemos bien. Quiero decir, yo soy crítica, como miro para Daniel, porque siempre digo que, bueno, ¿ganan ellos o perdemos nosotros? Hablando de explicaciones, Fernando, que es quien lleva un año denunciando, preguntando, mejor dicho, por el sueldo de Feijó, por los ingresos de Feijó, que no ha declarado en el Senado. Ayer el presidente Sánchez también intentó sacarlo en el cara a cara, pero a mí me gustaría saber en qué punto estamos sobre eso, porque es que estamos a doce días de las elecciones y seguimos sin conocer esos ingresos y, además, creo que además se ha instalado por parte de Feijó la falsedad de que ha hecho lo que tenía que hacer y ha declarado en el Senado lo que tenía que declarar y no pasa nada. ¿Qué más se puede hacer para que haya una transparencia igual por parte del PP que la que se exige al resto de formaciones? Bueno, es curioso, Jesús, que este hombre que pide una auditoría sobre los fijos discontinuos, cuyo registro es público y conocido y está en todas las estadísticas europeas, pide una auditoría simulando que en el Ministerio de Trabajo estamos maquillando las cifras, oculta el sobresueldo que tiene del Partido Popular. Es una indignidad. Desconozco cómo está el asunto en el Senado, no me atrevo a opinar aquí, creo que lo que habría que hacer, incluso jurídicamente, con esta cuestión, pero no me atrevo, tendría que hablar con el presidente del Senado para saber cómo está este expediente, pero realmente es el grado de cinismo del señor Feijo, el mismo que pide una auditoría para datos públicos que son absolutamente cotejados por la Unión Europea, no se aplica este baremo para él. A día de hoy no sabemos cuál es el sobresueldo del presidente del Partido Popular en España y esto convendría que lo aclarase antes de votar el día 23 de julio. Hablemos ahora, vicepresidenta de Feminismo, de Igualdad, de Irene Montero. ¿Cree usted que la ministra está sufriendo un coste político por todos esos ataques que ha sufrido por parte de la derecha política y mediática y ese es el motivo por el que no está en su espacio, en SUMAR? Mire usted, creo que el acoso y derribo que han sufrido Pablo Iglesias e Irene Montero es superlativo y no es decente soportarlo en una democracia de cualquier país del mundo. Es una indecencia. Dicho lo cual, SUMAR ha conseguido lo que no habíamos conseguido jamás en la democracia española desde el año 79. Que es, bueno, poner en marcha un movimiento ciudadano que lleva un año, ahora mismo un año, que, bueno, trabajando por el bien de nuestro país y que además le da la mano con un acuerdo grandísimo de todas las formaciones políticas. Todas las formaciones políticas han suscrito este acuerdo. Todas. Podemos, Izquierda Unida, La Chunta, MES, todas. Y todas, créanme, están muy satisfechas con este acuerdo. Por tanto, creo que esto es un proceso para el bien común. Ahora bien, SUMAR no va de partidos políticos. SUMAR tiene, desde hace ya muchísimo tiempo, miles y miles y miles y miles de inscritos, que son las que hacen posible lo que llevamos haciendo, pues hace nada más y nada menos que un año y además nos financiamos, como saben ustedes, con las contribuciones que hace voluntariamente la ciudadanía. En 48 horas hemos conseguido microcréditos por importe de un millón de euros y ya no sé cuántos llevamos. Quiero decir que yo no tengo más que agradecimiento para la ciudadanía. Ahora bien, como vengo diciendo lo mismo y aquí hay varios galegos que me conocen desde hace tiempo, es que yo tengo vida política antes de Podemos y siempre digo lo mismo, soy una mujer más o menos que voy diciendo lo mismo. Ya dije en su momento que los partidos tenían que estar pero no tenían que ser y lo sigo rubricando a día de hoy porque los partidos son una cosa muy pequeñita en nuestro país y el movimiento SUMAR es un movimiento de mirada ancha, de mirada extensa y que quiere cambiar el país. Es un movimiento que se dirige a los profesionales autónomos, se dirige a los facultativos de la sanidad de nuestro país o se dirige a las pequeñas empresas de tecnología en España o a los jóvenes climáticos que están haciendo multitud de propuestas para cambiar la vida de la gente. Sobre todo, SUMAR va de democracia y va de democracia económica. Fíjese usted, somos el único país del mundo que permitimos con altos riesgos por lo que supone una concentración en las grandes energéticas sin precedentes que ponen en riesgo el propio país. Nosotras somos claras, queremos hablar de democracia económica también en la energía y no queremos que las mismas multinacionales que producen la energía sean las que la comercialicen por un principio, vamos, democrático, fundamental. Y sí, queremos efectivamente actuar sobre los beneficios groseros de las energéticas, 19.000 millones de euros, de las entidades financieras, 22.000 millones de euros antes de impuestos y puedo seguir así hasta mañana con las cuentas ya no son que lo diga la vicepresidenta segunda es que estoy muy contenta porque fíjese cuando regresé de agosto el año pasado decían que mis declaraciones eran incorrectas y que eran los salarios los que eran los causantes de la inflación. Yo salí con datos, no con opiniones diciendo que eso era una enorme falsedad y dije que eran los márgenes empresariales los que estaban siendo los causantes de la inflación y además dije que había una transferencia de renta sin precedente desde la ciudadanía a las grandes corporaciones de nuestro país. Pues bien, ya hace meses que el Banco de España, el gobernador, viene con números señalando que teníamos razón y que los causantes de la inflación son los extensos márgenes empresariales y dijo algo más el gobernador del Banco de España y es que había que alcanzar un acuerdo para actuar sobre esos márgenes empresariales a beneficio de los salarios en nuestro país. Yo le he contestado por Irene Montero, por Alberto Garzón, por Jaume Asens, por quien quiera usted, por Gaspar Llamazares, por quien quiera usted, ya le he contestado. Buenas tardes, vicepresidenta, ministra. El presidente del gobierno dijo que el peor error fueron los efectos sobrevenidos de la llamada ley del solo sí es sí. Usted ha dicho que se pudo hacer mucho mejor y que tiene una opinión propia. ¿Cuál es esa opinión? La opinión propia se la voy a explicar. Esa ley nunca fue explicada, tiene 61 preceptos y lo dice alguien que fue asesora, ustedes no lo saben porque me ubican solo en una parte del derecho. Yo he sido asesora de violencia de género en más de 20 años y esa ley tiene 61 preceptos que tienen que ver con lo importante de esta materia que es prevenir. Yo le digo a usted que cuando se llega a la actuación del derecho penal es que el sistema ha fracasado y es curioso que se lleve hablando todo este tiempo de una parte muy pequeña de la norma y no estemos hablando de la parte fundamental de la norma que es poner los recursos los medios la formación y todo lo que sea imprescindible para que nunca lleguemos a una situación semejante. Yo estos días que vengo diciendo esto de los 61 preceptos muchos compañeros suyos me dicen pues que no sabíamos esto y yo digo pues algo no hemos hecho bien cuando no hemos explicado que esta ley tiene estos preceptos y habla de esta realidad. Por tanto creo que España ha avanzado en derechos sin lugar a dudas y también creo que las cosas se pudieron haber hecho mejor. Cuando la ciudadanía tiene una opinión sobre una norma hay que escuchar a la ciudadanía. La ciudadanía no sabe de técnica. Es muy complejo explicar. Yo le puedo explicar a usted técnicamente lo que se ha hecho con esta norma pero es muy complejo. Sobre todo es muy complejo como decía estos días como cuando usted es hermana prima hija da igual abuela o tía de una mujer que ha sufrido una agresión sexual el dolor es inmenso y cuando actuamos en ese paradigma hay que tener un extremado cuidado. Lo dice además alguien que no está a favor de los elementos de populismo punitivo. Lo digo con claridad nunca lo he dicho tengo mi opinión y por eso vengo diciendo que tengo mi opinión y he estado callada y respetando lo que se ha hecho pero creo que se pudo haber hecho mejor. ¿El error fue comunicativo entonces? No voy a entrar en los errores yo creo que vamos a dejar las cosas así pero si ustedes se han enterado estos días de que esta norma tiene 61 preceptos que hablan de lo importante y no se ha puesto en valor es que lo pudimos haber hecho mejor y además sobre todo porque hay un estado emocional ahora que es contrario a lo que está pasando y esto no es bueno lo digo con absoluta sinceridad. ¿Qué tal vicepresidenta? Yo quería preguntarle por el calor precisamente en una semana en la que estamos todos inmersos en esta famosa ola Sumar propone por ejemplo proteger a los trabajadores que están en riesgo porque están expuestos al sol en su día a día quería saber si su partido tiene pues alguna otra propuesta para proteger a estas familias vulnerables clase media clase baja de las altas temperaturas del verano en el futuro. Le agradezco esta pregunta Sumar es una formación un movimiento verde verde y que coloca las políticas de la descarbonización económica en el centro y esto quiere decir que el compromiso es absoluto con el proceso de la emergencia climática y de la emergencia ambiental y esto quiere decir que la mirada si la ven en nuestro programa es completa hacia el cambio del modelo productivo del modelo de relaciones laborales pero también de los elementos climáticos en el bienestar social del que usted me pregunta. Nosotros las medidas que señalaba usted para los trabajadores y las trabajadoras no solo son programáticas ya las he aprobado como vicepresidenta segunda del gobierno ya están en vigor de tal manera que no se puede trabajar en España en el exterior o en el interior cuando la AMT por cierto que Vox pide la supresión de esta agencia cuando estén alerta roja y alerta naranja y no solo es en el exterior es en el interior. Piensen ustedes por ejemplo que un trabajador que trabaje en la soldadura los niveles de calefacción son brutales y por tanto da igual que sea en el exterior o en el interior la soldadura quiero decir que tenemos unos límites en los que no se va a poder trabajar y en los que además hemos por primera vez cambiado la normativa de prevención de riesgos para adaptar la normativa de prevención no solo a la realidad objetiva sino a las singularidades personales del trabajador porque hemos de tener en cuenta ese trabajador pues qué patologías puede tener pues si tiene un problema de riñón pues si tiene un problema cardíaco en fin esto lo hemos cambiado esto no es una parte programática esto ya está en vigor pero a la cuestión que usted me pregunta nosotros tenemos una estrategia de transformación de la economía en un país en el que hay que dejar de quemar combustibles fósiles y a la vez que tenemos que apostar por una economía que sea generadora de puestos de trabajo verdes que generen valor añadido y yo digo además de calidad pero hay unos retos que tenemos que abordar de manera inmediata el bienestar social nosotros hacemos una apuesta de un plan de choque de climatización de las escuelas de nuestro país hoy nos preguntaban en Moncloa en la rueda de prensa por las votaciones el 23 de julio que son en los centros escolares que están sin climatizar pues bien es muy anómalo que en el siglo XXI tengamos las escuelas de nuestro país sin climatizar yo digo más es una indecencia que los profesores y las profesoras impartan docencia a 30 grados de temperatura y ya no les digo lo que les pasa a los niños y a las niñas o a los adolescentes con la falta de atención cuando reciben docencia a 30 grados por tanto disponemos de un plan de choque de climatización de las escuelas de nuestro país primero para los cumplimientos climáticos y de eficiencia energética pero segundo también para generar puestos de trabajo en lo inmediato esta medida que es importante genera muchos puestos de trabajo dos apostamos por un plan de climatización de las residencias de mayores en nuestro país lo mismo que le pasa a las escuelas le pasa a las residencias de mayores y esto es impropio en la democracia del siglo XXI son las gentes que más queremos que están en condiciones inadecuadas y tres tenemos un plan de rehabilitación de viviendas públicas públicas perdón de viviendas basadas en la eficiencia energética también con la misma línea de lo que estamos haciendo pero lo más importante también es que estamos con un programa lo habrán visto ustedes ayer anunciábamos la medida de la prohibición de los vuelos cuando exista una alternativa de ferrocarril a una distancia horaria de tres horas esto es clave en un país en el que se realizan centenares de vuelos diarios o también lo que tiene que ver con un nuevo modelo energético que aquí probablemente con nuestro socio de gobierno con todo el mundo comparte el diseño acerca de la apuesta por las renovables pero nosotros tenemos un diseño además que queremos que económicamente se avance hacia un modelo que rompa con el oligopolio en nuestro país y somos claras queremos energía distribuida en términos democráticos queremos apostar de manera seria por el autoconsumo por las comunidades energéticas en fin podría estar así hasta mañana en el próximo gobierno usted se compromete entonces a todos los viajes oficiales donde haya tren no ir en avión yo lo hago casi siempre Jesús vamos ayer he venido de Baleares en avión porque no hay alternativa pero lo hago casi siempre vamos y habría que extenderlo en general creo que sí el problema que tiene nuestro país estoy ejerciendo aquí de Galega o en tu caso yo vivo en una comarca que como Extremadura no hay conexión ferroviaria vivo a media hora en transporte privado de Coruña tenemos miles de transportes diarios de estudiantes y de trabajadores y trabajadoras que se desplazan a Coruña pero la frecuencia horaria del tren de Ferrola-Coruña es pésima y además tardamos mínimo una hora y media es una inversión ferroviaria que la última fue en 1913 le pasa con más Extremadura entonces necesitamos el modelo de el derecho de movilidad en España es fallido no tenemos interconexiones ferroviarias yo digo esto porque probablemente entre tu tierra y la mía o apostamos por el vehículo privado o es muy difícil se tarda más que en llegar de Madrid total entonces este es el gran tema el derecho a la movilidad de los españoles y las españolas es un tema en términos de descarbonización de la economía de primera magnitud vicepresidenta hablemos un minuto de justicia Sumar no propone cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial ¿cómo le piensan explicar eso a Bruselas si es la propia Comisión Europea la que aprieta para que se reformule el modelo? no es así lo que usted dice no es así y yo lo que voy a hacer es respetar el modelo constitucional sinceramente lo digo y lo que también le digo es que es una indecencia que esté bloqueado ese Consejo General del Poder Judicial que es el órgano ejecutivo o el órgano de gobierno de los jueces y de las juezas por absoluto control político del Partido Popular es una indecencia y por tanto el programa como ve usted es uno de los programas más valorados del de justicia Sumar permítame que les diga que contamos con el coordinador con Fernando Salinas que es de los mejores juristas de nuestro país y está en él creo que de los mejores profesionales de nuestro país de una gran ambición en el mismo pero que yo apoyo el modelo de elección constitucional que nunca ha tenido problemas en nuestro país lo que es verdad es que tenemos a un Partido Popular que se revela frente a la Constitución Española fíjese el señor Feijó nos decía ayer que quiere que gobierne la lista más votada pues yo quiero decirle aquí al señor Feijó que no está respetando la Constitución Española si el señor Feijó quiere cambiar el mecanismo de elección de las presidencias del gobierno es muy fácil que diga que quiere cambiar el artículo 99 de la Constitución Española y que quiere optar por un modelo presidencialista pero eso no es lo que dice la Constitución Española y por tanto el modelo español es constitucional lo que es una indecencia es que esté bloqueado un órgano además que es verdad que a veces la gente no decimos esto nadie entiende en la calle lo que hace pero centenares de nombramientos de jueces y juezas en toda España de con una litigiosidad en una pendencia la litigiosidad brutal en España independen de que tengamos nombrados esos jueces y juezas le digo en la jurisdicción social que afecta las cosas de comer que te señalen un despido para dentro de dos años digo dos años con suerte que no son dos años o una reclamación de una incapacidad temporal dos años es una indecencia y esto es lo que está permitiendo el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial que hoy esté diciendo la derecha que quiere eliminar el tribunal del jurado bueno pues nos indica algunas cosas pero en fin yo soy clara si el señor Fejó quiere cambiar la constitución española en un caso o en el otro caso en como se nombra en la presidencia del gobierno artículo 99 de la constitución que se lo digan los españoles y las españolas y luego en materia de memoria histórica ustedes plantean potenciar los fondos públicos destinados a las exhumaciones ¿creen que en solo una legislatura sería posible acabar con todas esas intervenciones que quedan pendientes? el régimen franquista fue de una brutalidad extraordinaria el dolor que tenemos en nuestro país por tener centenares y centenares y centenares de personas en las cunetas es brutal y necesitamos tiempo recursos públicos hablaba antes de justicia fíjese necesitamos todo el personal de la administración de justicia para ello y toda la dignidad posible hoy yo firmaba los decretos y aprobaba el consejo ministro con el presidente de la cabeza la retirada de las medallas del mérito del trabajo a Francisco Franco a Girón a Solís bueno a Yahweh imagínese pero es que estamos en julio del año 23 el dolor que sienten las víctimas del franquismo es tremendo y por tanto desde luego tenemos una asignatura absolutamente pendiente con la democracia en España con la legalidad republicana y también con el derecho al duelo de nuestras familias y de las personas que tienen a sus familiares en las cunetas es una indignidad y en cuanto a separación iglesia-estado proponen algún avance definitivo no sé si mantendrán el actual tratamiento fiscal el concordato de la iglesia católica con perdón del estado español con el estado del Vaticano tiene que ser revisado en todas y cada una de sus materias el concordato en toda su materia de fiscalidad de educación de sanidad de los capellanes en la sanidad pública es muy extenso son varios acuerdos pero soy clara me tienen que explicar a ustedes porque tiene que tener una fiscalidad diferente un privilegio fiscal la iglesia la iglesia católica en nuestro país desde luego no lo compartimos en absoluto y aquí en términos democráticos queda mucho por hacer en nuestro país y lo dice alguien que es respetuosa con 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 las personas que sean creyentes pero lógicamente al estado lo que es del estado y a la religión lo que es de la religión o de las iglesias y además no es con una vocación de antinada si somos muy respetuosos pero es evidente que porque tienen un régimen diferente los capellanes en los hospitales públicos por qué en fin por qué por qué pasan las cosas que pasan en nuestro país vamos con un poco de retraso por eso el 23 de julio nos jugamos avanzar más vamos con la cultura hola vicepresidenta ministra sumar defiende la aprobación de una ley de lenguas que reconozca la realidad plurilingüe de España le gustaría que en un colegio de Madrid de Albacete o Salamanca se estudiara galego o catalán me encantaría sí me encantaría que los niños y las niñas de las escuelas públicas en nuestro país si quieren estudiar catalán galego o euskera que lo puedan hacer sí me parece que tenemos un país muy rico sí cambiando de tema ya se han producido casos de censura cultural por parte de gobiernos de PP y Vox estamos viendo últimamente ¿qué cree que pasaría si alcanzase el gobierno central? ¿provocarán estos casos una movilización del mundo de la cultura y de la izquierda que también estamos viendo ya? eso no va a pasar han censurado a Lope de Vega le tienen un enorme miedo a la libertad y por tanto yo pido a la ciudadanía de nuestro país sí a los demócratas y a las demócratas de mi país que salgan a votar el día 23 de julio no es ninguna broma esto no es un reducto solo de la gente de la cultura la gente de la cultura es imprescindible para hacernos pensar para hacernos emocionar para hacernos reír y llorar y todo lo que sea menester pero necesitamos que los demócratas y las demócratas salgan a votar porque lo que el modelo que nos presentan es que le tienen un enorme miedo a la libertad no tienen más que miedos más allá de lo que puede suponer no va a pasar la ciudadanía española sabe muy bien lo que se está jugando en este momento y sabe muy bien que cuando los bárbaros ayer en Baleares suprimen la consejería de medioambiente en Baleares cuyo modelo no de futuro en términos medioambientales se lo juegan todo es que es muy grave pero es que quieren suprimir la agencia la AMT la agencia meteorológica que no sé que les ha dado con esta no sé es muy grave entonces en fin yo creo que es una cuestión de demócratas en nuestro país ha dado alguna pincelada al principio de la entrevista pero por profundizar un poco más en materia sanitaria yo quería preguntarle en qué consiste la medida de elaborar un plan de choque para fortalecer la atención primaria en todo el estado en cambiar el paradigma de la sanidad pública es colocar la atención primaria en el centro del sistema la atención primaria es la puerta de entrada de todos nuestros diagnósticos de nuestras prevenciones de nuestras patologías de nuestras intervenciones por lo tanto es resituarla en el centro colocarla como un elemento principal dotarla convenientemente cuando digo dotarla convenientemente por supuesto hablo de medios materiales pero de medios personales lo mismo esto va acompañado como saben con un plan bueno contra la precariedad en la sanidad pública que es el nivel de rotación como saben es tremendo por lo tanto es cambiar absolutamente todo el sistema y hacer muchas más cosas en la sanidad pública digamos que son como tres bloques la atención primaria en el centro en segundo lugar un plan de choque para la salud mental un plan de choque para la cronicidad hay un montón de personas que tienen patologías que tienen enfermedades que son crónicas necesitan una atención propia un plan de desprivatización de la sanidad que viene de la mano de la ley de listas de espera y cuando decimos esto es que por ley se regulen los tiempos de espera y límites generando un derecho subjetivo al usuario o a la usuaria de la sanidad y además haciendo un registro público y absolutamente transparente en el que cualquier ciudadano o ciudadana pueda ver en qué posición está quién le antecede y quién le pospone en esa lista digo a efectos de transparencia absoluta las listas de espera es la vía indirecta de privatización de la sanidad y esto es lo que tenemos que atajar es una vergüenza daba los datos el otro día tenemos a 800.000 personas en lista de espera en España y el 22% llevan más de 6 meses en lista de espera esto es una vergüenza y ese plan no tendría ningún conflicto con lo que son las competencias transferidas a las comunidades ningún conflicto Jesús no al revés ya hemos hecho muchas cosas desde la propia conferencia sectorial lo que pasa que hay algunas cosas que tenemos que legislar por ejemplo el catálogo de prestaciones lo que eso es un debate sobre hasta dónde se quiere alcanzar el nivel de protección de la sanidad y aquí nosotros en el catálogo de prestaciones cuando estamos diciendo que el hijo de un trabajador o una trabajadora que gane 1.200 euros no puede tener acceso a la salud bucodental es que es verdad es que una ortodoncia para el hijo o una hija de un trabajador es imposible entonces queremos que en el catálogo se incorpore la salud bucodental pero también la óptica yo tenía compañeras de clase con graves problemas de visión y es que no se podían pagar o las gafas o los cuidados que necesita por tanto el estado cuando hablamos de reinventar el estado de bienestar hablamos de esto y es que estas políticas nos hacen mucho más iguales nos hacen mejores son generadoras de centenares de miles de puestos de trabajo que generan valor añadido y nos hacen un país mucho más igual entonces va ahí quiero también señalar en las prestaciones la salud bucodental el plan de choque de la salud mental pero fíjese hay fisioterapia en la salud pública pero que es imposible o sea no te podrías cuidar entonces no puede ser que residenciemos el poder ir a un fisioterapia sencillamente por la renta que tenga tu padre o yo misma quiero decir que esto no puede ser por tanto cuando nosotros hablamos de un estado del bienestar mucho más ancho más mirando a los países nórdicos hablamos de esto y esto es principal parte de la desigualdad que tiene España proviene de ahí y tiene que ser lógicamente universal si ha hablado antes también de otro asunto que sigue preocupando mucho después de después de la pandemia que es el el modelo residencial cuál es su propuesta para transformarlo la propuesta aquí es vital también veréis que en el programa defendemos una ley de acceso universal al bienestar social en nuestro país esto es digamos que que dar un paso más en el estado del bienestar es convertir un modelo que avanza hacia derechos subjetivos lo digo esto es esto es clave y sí en el que por supuesto que las personas que quieran estar en una o que puedan porque las plazas que tenemos de acceso en nuestro país son poquísimas y carísimas pero que avance hacia un modelo de cuidados que tenga que ver con la posibilidad de mantener en el máximo posible la vida que las personas vengan desarrollando ya hemos hecho en el parte de cuidados estamos haciendo cambiando el modelo pero tenemos que ir hacia ese país mejor en el que insisto habrá personas que solamente puedan estar en una residencia con los cuidados necesarios en esta materia sé que queda muchísimo por hacer pero también apostando por las fórmulas de permanencia en la vivienda de adaptación de las viviendas de profesionales adecuados sanitarios y de otro tipo aquí hay países que están muy avanzados pero que en atención a las necesidades también te ponen el personal que necesitas pero yo creo que España necesita avanzar muchísimo más es un gravísimo problema estamos hablando de un pacto por los cuidados en el programa esto es un poco como el cambio climático y las políticas verdes los colocamos en el corazón del sistema cuando estamos hablando de trabajar menos salir una hora antes del trabajo tener tiempo para vivir estamos hablando también de un modelo de cuidados que sea diferente y esto es clave no puede pasar todo por las residencias que atiendan y a las personas que lo precisen Buenas tardes señora vicepresidenta hay varias medidas en su programa que no discriminan por renta como son la herencia universal o la ayuda de los 200 euros por hijo considera que todas las familias necesitan por igual esos ingresos si por una razón no hay ningún mecanismo de compensación social más eficaz que la sanidad universal y la educación pública universal y el sistema funciona justamente como he dicho estos días porque en la escuela pública debería de ir mi hija y la hija de Amancio Ortega en la sanidad exactamente lo mismo va a ella la hija de Amancio Ortega y la hija de cualquier persona modesta de nuestro país por primera vez en España hemos puesto una medida que aborda los problemas de desigualdad de los jóvenes en nuestro país la falta de igualdad de oportunidades de los jóvenes en nuestro país es palmaria y estamos haciendo una apuesta firme de un estado emprendedor y redistributivo en el que la igualación o la redistribución se hace a través del sistema fiscal y aquí sí que somos ven ustedes que la propuesta que hacemos es robusta de cambio de modelo de ingresos públicos en el sentido de que sí los que más tienen las grandes fortunas van a sufragar parte de la desigualdad social que hay y en este sentido la herencia universal en que consiste fundamentalmente bueno es una propuesta modesta es modesta son 20.000 euros para que un joven una vez que alcance la mayoría de edad pueda hacer dos cosas pueda continuar con su formación le recuerdo siempre el dato que da el ministro de universidades y es que en el abandono de los estudios universitarios el 50% de ese abandono tiene que ver con causas relacionadas con las razones económicas hoy en España estudiar bueno tiene enormes dificultades para muchas familias en nuestro país en este sentido que le decimos pues que si ese joven quiere estudiar que lo pueda hacer o bien si quieren montar una actividad por ejemplo pues un un estudio de arquitectura o un estudio de fotografía o una peluquería lo puede hacer insisto la medida es una medida modesta pero yo cuento mi caso particular siempre me apasiona el derecho laboral me hubiera encantado ser inspectora de trabajo estudiar judicaturas en España como la inspección de trabajo es más o menos lo mismo ronda entre tres y cinco años con suerte sencillamente es que no me lo pude permitir yo llevo trabajando desde los 16 años y yo no podía estar cinco años ni cuatro estudiando una oposición pues creo que es una gran oportunidad y se está valorando insisto muy positivamente por los jóvenes de nuestro país yo quería preguntarle por la política internacional usted ha sido muy clara en cuestiones como el Sáhara como la OTAN pienso también pues por ejemplo en Ucrania en limpio de armas a Ucrania estas propuestas que ustedes tienen estas posiciones que ustedes tienen son compatibles con las del PSOE que en teoría sería su socio en el gobierno bueno creo que el PSOE nosotros tenemos una política internacional diferente unas partes compartidas otras no en todo caso nosotros defendemos una política exterior vinculada a los derechos humanos en cualquier parte del mundo y cuando digo en cualquier parte del mundo digo en Marruecos o donde usted elija y en este sentido defensores máximos de la legalidad internacional digo esto porque nuestra posición sencillamente no ha cambiado respecto del Sáhara respetamos la libre determinación del pueblo saharaui pero también vinculado a las resoluciones de Naciones Unidas como venimos haciendo por cierto en otras muchas materias por tanto es verdad que tenemos muchos matices ahí pero lógicamente como siempre saben los gobiernos compartidos se llega a avances en los mismos a través de acuerdos Usted lo ha dicho varias veces quiere acabar con las horas extras no remuneradas y también reducir la jornada laboral pero ¿es esto de verdad viable? No es que sea viable es que es imprescindible hacerlo España tiene un diferencial de productividad de 25 puntos con la media europea y parte de ese diferencial tiene que ver con la falta de innovación con las horas que realizamos y la ineficiencia de las mismas cuando decimos que hacemos tres millones de horas a la semana es que lo estamos haciendo mal lo dice alguien que cuando llegó y le metió duro a la inspección de trabajo con las horas extraordinarias pero que es una incorrección cuando decimos que se van a acabar las horas extraordinarias hablo de algo claro y es que como saben ustedes en las dos últimas reformas laborales se han cambiado el régimen de las horas cuando hablamos de reducción de jornada lo voy a decir sencillamente tenemos que hacer muchas cosas pero la primera es que una jornada que tenemos en nuestro país que es centenaria tiene que ser modificada dos tenemos una jornada que lleva de la misma manera desde el año 83 y con un descenso de la productividad por tanto hay que reducir la jornada ya se están prácticamente todos los convenios colectivos ya se pactan por debajo de las 40 horas semanales nosotras aquí somos muy claras el año que viene es decir en el año 24 por ley 37 horas y media para acomodarlo ya lo que tenemos y luego iríamos a un proceso de diálogo social hasta 32 según la legislatura esto no solamente es posible es que es absolutamente necesario para aumentar la productividad en nuestro país está muy estudiado en términos de eficiencia que a medida que van pasando las horas vamos declinando en la productividad y al revés cuando se reducen las horas crece la productividad esto está bastante estudiado pero dos hay que cambiar todo lo que tiene que ver con la jornada y es que recuerden ustedes con la modificación que se hizo de las horas extra pues se incorporó una ventanita que decía que podían hacer horas extras que serían compensadas con tiempo de trabajo no les cuento yo lo que ha pasado con esta parte de la legislación porque no se cumple en fin dos tenemos un artículo 12 que habla del trabajo a tiempo parcial que es prácticamente todo femenino al que en las reformas sucesivas del año 10 y del 12 bueno le sumaron las horas complementarias y las horas extraordinarias unido además a la distribución irregular que tiene el empresario sobre nuestra jornada esto imagínense si yo le pregunto a usted qué diferencia hay entre una hora complementaria y una extraordinaria usted me dirá con toda probabilidad ninguna fue un enorme subterfugio para hacer lo que pasa en nuestro país y en muchos otros países respecto del tiempo parcial por tanto cuando hablo de jornada es que hay muchísimas cosas que hay que cambiar por ley porque parte de la situación que tenemos hoy fueron estas modificaciones legislativas que se han producido pero lo importante es que sumar si a partir del 23 de julio ustedes saben llevaba un año además le doy las gracias a los expertos y expertas 60 profesionales estuvieron trabajando un año entero para abordar esta materia que es de una enorme complejidad y si lo vamos a hacer reducir la jornada laboral y salir una hora antes del trabajo y hablando de sanidad defendemos un estatuto del personal sanitario en el que lo que pasa en España no puede pasar no se pueden realizar guardias de 24 horas a veces me preguntan en Twitter no me dejan contestar pero me dan ganas de contestar porque no se puede hacer y hay que cumplir la directiva del año 2013 perdón 3 en esta materia por tanto este es el tema el tema del siglo XXI es el tiempo de vida el tiempo de trabajo los cuidados y la emergencia climática y de esto va el país que queremos de esto va la España que está siendo y de esto va lo que nos jugamos el 23 de julio bueno pues para cerrar quedan pues prácticamente 10 días porque además tiene una agenda intensísima combinando el ministerio de trabajo y la campaña en lo que queda no sé cómo va a ser el nivel de productividad quiero decir para supongo por lo que hay dicho en mitad de la entrevista que tiene una especie de mapa de los lugares o las provincias o las circunscripciones donde tiene que volcarse para lograr el resultado máximo que permita formar un nuevo gobierno de coalición ese mapa ha ido variando a lo largo de la campaña y ahora está absolutamente diseñado para volcarse ahí no podría saltar a la verdad Jesús porque soy muy disciplinada creo que no ha cambiado yo me van diciendo de hoy para mañana a donde voy a veces miro para Marta saben ellas más que yo misma porque yo creo que vosotras tenéis la visión completa y yo no creo que no lo que sí que vemos y quiero mandar aquí un mensaje de optimismo de verdad yo no soy nada soy una mujer bastante prudente estamos creciendo créanme hay remontada de verdad de verdad que no se crean el relato siempre digo Jesús que el relato que nos han hecho creer en pandemia que no cuajó era que íbamos a llegar al 30% de paro que nos íbamos a cargar la economía española que los ERTE se iban a acabar convertidos en ERE que un montón la derecha es experta en instalar relatos y no lo han conseguido nada de eso fue verdad yo de verdad le pido a las gentes progresistas de nuestro país que crean en sí mismos o sea de verdad que creamos en nosotras mismas porque hemos hecho muchísimo pero el país que viene va a ser mucho mejor a partir del 23 de julio lo digo con todo el rigor desde la prudencia pero sí estamos creciendo y hay remontada por tanto si las gentes progresistas van a votar van a perder ellos y vamos a ganar nosotros y le pido de verdad a la ciudadanía que vaya a votar o sea sinceramente lo digo y si uno está en la playa fenomenal pero que vote por correo que haga lo que sea en menester lo digo con puros datos de las encuestas que tenemos diariamente bueno pues muchas gracias por acudir a la redacción de Infolibre estamos aquí gracias a socias y socios de Infolibre así que gracias y seguro que repetiremos el formato el formato está muy bien gracias gracias